hola amigas y amigos soy alexander lavín psicólogo y terapeuta de la risa y estoy compartiendo algunos ejercicios de risoterapia para que nos beneficiemos de la risa con ellos como les cuento siempre como les cuento en los vídeos anteriores la risoterapia es una actividad práctica en la cual utilizamos la risa como instrumento o la risa más bien como camino ya no pretende ser simpática no pretende ser entretenida no es un show de humor no está orientado desde la psicoterapia ya está orientado como elemento terapéutico ya por lo tanto es una actividad práctica en la cual usted si quiere realizarlo debería hacerla es decir repetir estos ejercicios que yo voy subiendo semana a semana ya sea acá en youtube ya sea en facebook en los diferentes redes que voy subiendo diferentes vídeos la idea es que usted haga estos ejercicios ya lo repita y vaya viendo que siente vaya viendo que le va pasando vaya viendo que le va pasando a través del tiempo tampoco es una actividad mágica en donde decir ya o hice este ejercicio de risoterapia muy bien qué pasa que no me sano no la buena medicina también requiere su tiempo ya entonces dicha esta explicación los quiero invitar al siguiente ejercicio de risoterapia ya es un ejercicio que se divide en varias partes o es un ejercicio que se puede hacer de muchas formas de cualquiera de su forma da exactamente igual ya por ejemplo lo puede hacer con otra persona frente a frente y la idea es hacerse muecas lo puede hacer de dos o tres personas cierto mirando a uno mirando a otro si no está con otra persona lo puede hacer frente al espejo también usted se mira frente al espejo y empiezo a hacerse muecas usted inventando inventando las muecas que le va dando libertad a su creación libertad a su cuerpo libertad a su rostro libertad a su sanidad ya y una segunda parte de este ejercicio empieza usted con las muecas exagerando siempre exagerando por ejemplo abriendo grande los ojos abriendo grande la boca y después de hacer muecas la idea es que emita sonidos ya 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 y en la parte final la parte final de continuación la idea es que al sonido a la mueca y al sonido usted le agregue una risotada una carcajada que es un taller de risoterapia cierto? si no la agregamos risoteja, es el taller de risoterapia, obvio cierto? ¿Cierto? Entonces es simple, ¿cierto? Empieza con las muecas, sigue con los sonidos... A ver, lo voy a repetir una vez más, empiezo con las muecas... Se ayuda con los sonidos... Y siempre terminando como de carcaja... En la medida que usted realice este ejercicio, realice este ejercicio... Su risa va a empezar a fluir de mejor manera... ¿Ya? Este fue el ejercicio de risoterapia para el día de hoy... Vea los otros capítulos... Comparta por favor... Suscríbase a mi canal de Alexander La Mismolina... Puede visitar mi página web... www.alexdelarisa.cl Seguirme en Instagram como Alex De La Risa... También seguirme en... En Facebook... Facebook... Fanpage... Alex De La Risa... También... ¿Ya? Y... Suscribiros al video para que... Eh... Al canal, perdón... Suscribiros al canal... Eh... Para que puedan seguir viendo... Todos estos ejercicios de risoterapia... Comentarios de risoterapia... Que voy a ir... Eh... Haciendo... ¿Ya? Entonces yo me voy a quedar jugando... Ustedes también jueguen en sus casas... Bueno... Como... Ya saben... Comerá el jueguito... Quedan... Jajajajaja... 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 Jajaja... 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 Jajaja...